¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Dugr y bienvenidos un día más a un capitoleto de Survive.io Hoy chicos, como todos los viernes o como hemos ido haciendo últimamente, traemos la ruleta troll, chicos Para la gente que no lo conozca, básicamente consiste en que yo tengo un par de ruletas que yo las lanzo durante cada partida Y las armas que salgan son las únicas que puedo utilizar durante el reto No hay más, solo las dos que me salen, incluso si salen repetidas, entonces solo tendré un tipo de arma O si me sale sin arma, pues... bueno, la que se va viendo, chicos En principio está todo rellenado, me parece que ya puse las últimas armas total, así que... está muy bien Y esto es un reto, chicos, así que un máximo de cinco partidas y vamos para allá Vamos a girar las ruletillas Y vamos a ver... ¡Madre mía, qué fuerte suena eso! Una QB y una MAC Bueno... Bueno, ni tan mal, ni tan mal, oye Empezamos bien, primera partida del día Primera partida del día, QB, MAC Uy, qué bajito suena esto, ¿no? A ver, bueno, vamos bien, vamos bien QB y MAC La QB lo veo complicado Ahí ya no quiero entrar Y no sé por qué esta gente no se dispara Genial, empezamos con un que no se dispara ¿Tienes que dispararos? ¡Oh, una MAC, perfecto! No sé por qué esto se trata como abajo, voy a subir un poco el volumen Pues si no, no voy a escuchar nada Ahora, mucho mejor Mucho mejor Vale, la QB yo la voy a descartar Así que seguramente intente ir a doble MAC Joder, qué bien Armas guays para no poder utilizar Vale Tenemos MAC, algo es algo Algo es algo, además empezaba bien Ahora, la cuestión de conseguir una QB Podría arriesgarme a buscar un avión Si es que sale alguno cercano ¿Es de doble M9 o de Rafa? De Rafa Ya sabía yo Que no me lo ibas a poner, Fadez Tú fuera Solo podría utilizar otra MAC Vale No quiero enfrentarme de momento Vamos a tomar Espera, vamos a alejarnos un poquito más Porque como me salga de ahí Nos lo haría Nos lo haría bastante Nos curamos tranquilamente Nos tomamos las pastillitas Hay que jugar con cabeza, chicos Si no es más fácil morir Sobre todo en un reto Vale Nos curamos ahora tranquilamente Estamos a full de power Que es lo que diríamos Me va a aparecer uno por ahí arriba A la izquierda Y vamos a volver, por supuesto A buscar lo que hayamos conseguido ahí ¡Woohoo! ¡Aaah! Me cago en todo Me cago en todo Es que una EP de cerca No tendría que haberme quedado de cerca Vale Vamos a hacer la segunda ronda No pasa nada, chicos Estamos calentando Estamos calentando A ver que se vea la ruleta Ahí estamos Vale, la gente que vaya preguntando Se llama ruleta ¿Qué fuerte está eso? Vale, mía Vector No Mira, no lo he leído Porque eso se quita ¿Ves? Lo sabía No he leído lo que ha puesto En el primero O sea, en el primero Ha sacado el lino de la M39 Es que en el primero No he leído lo que ha puesto Voy a tirar otra vez No sé si ha que salido ¿Eh? Porque suena tan fuerte Vale La M39 Voy a bajarle esto al sonido Porque Como que está muy fuerte Vale, va Le he bajado el sonido ¿Cómo lo tengo en el otro? Lo tengo casi al mínimo Claro, normal Vale, vamos a quitarlo No es que Si no estoy mirando la pantalla En el cambio que hago La ruleta No veo lo que sale Y le ha ido muy rápido Así que Solo la M39 Chicos Es lo que hay No he podido leerlo Y le he vuelto a tirar Y me ha salido Una enmero Oh, oh, oh Hola, hola compañero Venga A tu casa Sí No, ya está Tranquilo, lo siento Te has movido tarde Una M39 ¿No suele ser fácil Encontrar una M39? Nada fácil, de hecho No sé si le he robado Toda la munición Tenía que jugar Mira, chicos Tenía que jugar No quiero dar 50.000 vueltas A buscar una M39 Que sea que no me sale Así que Hay que jugársela Hay que jugársela Vale, va Vamos a por la segunda Vamos a sentarnos ahora Vamos a sentarnos Y que me salgo Chuchipiruli A ver Bueno, una M870 Vale, vale, vale Con eso yo soy feliz Puedo llevar un par de ellas Así que ni tan mal Ahora es que me salgan Esa es la cuestión Que me han salido las dos partidas La M870 Pero que ahora me salga a mí Esa es otra Esa es otra Vale, vamos por allá Por aquí ya pasa gente Y hay gente ahí dentro No queremos gente Caga, otro día Otro día Otro día Otro día Me vas a pillar con el lacha Claro que sí Vale, este Podría ir a robar Pero es que necesito un arma Necesito un arma Nada Se está liando Muy fuertemente ahí A ver Una buena opción Es ir a la mansión Aunque sea algo arriesgado Suele haber armas ahí Entonces Me la puedo jugar Vale ¿Ves? Como esto Perfecto Ahora falta la munición Ahora falta la munición Que eso es lo más complicado Vale, dame munición roja Por favor Esto no está mal Pero no es lo que yo quería Eso sí es lo que yo quería Perfecto Ni tan mal Ni tan mal De momento Nos sirve para continuar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Disparaos un poco, ¿no? Ajá No voy a ir por ahí Lo sabes, ¿no? A tu casa A tu casa, compañero No sé por qué Noto el ratón como muy raro Vale, perfecto Noto el ratón Demasiado rápido No sé Mira, 4.500 Lo tengo bien Ah, mira, en la pantalla Ahí no sale Lo de 4.500 Vale Es la sensibilidad del ratón Que la puedo cambiar Desde el propio ratón Así que Eso está bastante bien Vamos a tomarnos esto ya Voy a ir con doble M5 Lo que pasa es que la munición No me acompaña Pero dentro de lo malo Pues tengo dos M5s M5s? M870 Que se me ha ido la pinza ahí Vale Teniendo dos Pues al menos Puedo disparar 10 veces Más o menos Ahoritaría un poquito Más de munición roja Eso estaría muy, muy, muy bien Que asco este No me interesa Aquí no hay nada Que me interese ¿Dónde puede estar la gente? M870 La verdad que es Bueno, ya sabéis Que mi debilidad Por las escopetillas Es conocida, ¿no? Por todo el mundo Pero me gustaría Algo más de munición Que esto se acaba rápido Y no es un arma Mierda, tiene un MP Vale, perfecto Perfecto Tenía que buscar el momento Para disparar bien eso Porque como me enchufase Dos seguidas de esas Me reventaba Y no tenía ganas de que me reventase Ya podías haber tenido aquí Una latita o algo, ¿no? A ver Nos hemos quedado solo con la M870 Eso es un problema Y no tengo más latas Eso es el segundo problema Porque eso siempre viene bien ¿En serio no mueres? ¿En serio no mueres? Compadero, ¿qué tienes encima? ¿Qué tienes encima? ¿Para no morir? Había otro por aquí corriendo Vamos a hacerle el truquillo Ahora vamos a hacerle el truquillo ¿No vienes por ahí, compañero? Supongo que no es No se la va a jugar ahí Ese tiene una Mierda No me esperabas a ganar nada, tío No me esperabas a ganar nada Bueno, 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 bueno Vale Vale, vale Con calma No, y ahora Vale Vale Perfecto Vale, perfecto Un arma de la nivel 3 Lo que pasa es que Lo que me temía Me acabo de quedar sin munición prácticamente Eso es lo que me estaba temiendo, tío No quería combatir demasiado Porque estoy sin munición No tengo granadas Ahí no hay munición roja Tú tienes escopetas No, no me gastes Ven aquí, ven aquí Ven aquí que quiero tu munición Necesito tu munición No me gastes la munición Que no me gastes la munición Te he dicho ¿Cuántas tenías? Vale Necesitaba la munición de este hombre Pues si no, estamos mal, eh Si no, estamos muy mal Vale La verdad que la nivel 370 Siempre mola Lo que pasa es que La munición, tío Falta de munición No vamos por ahí Nada por allá No me he fijado Acabo de filmar Necesito una granada para esto Una M1 Garam Eran 3 No un team No un team de 2 3 Vale que se enfrenten entre ellos, lastimamente una maldita granada, tío es que la necesito ahora, eh totalmente, una granada wow wow, wow no, estoy muerto, eh estoy muertísimo vale, vale, vale ay, mierda, la piedra la piedra, tío, no la he visto la era pequeñita, no la he visto me cago en todo, un team de dos y un team de tres, estoy flipando chaval, o sea, cada día esto está peor esto cada día está peor, un team de dos y un team de tres, juntos bueno, juntos no, o sea, ya me entendéis en la misma partida, en el mismo momento ostras, pedrín, vamos a girar esto Spass y M9 ah, no, Saiga, Saiga y M9 ostras, chaval esta tenía un C, pero es que en fin, no voy a decir más partida número cuatro vamos a pelear Spass, ah no, Saiga, perdón y M9 altas probabilidades de perder una granada, una granada es lo que digo siempre, tío, cuando hay muchos la granada es clave, ahí me hubiese venido perfecto, pero no he tenido una granada seguramente me la habré dejado en algún punto del juego pero no, no la tenía en ese momento no contaba con que me iba a contar un team de tres, más un team de dos juntos, a la vez en el mismo momento, espacio y tiempo bueno, por ahí no voy a ver vale ¿sois amigos? no sé si sois amigos, creo que no creo que de momento no eran amigos pero, ostras, pedrín, eh el tema de los teams ostras, chaval o sea, un team de dos o sea, tampoco, ¿no? pero es que un team de tres en una en un solo ostras, pedrín la gente que hace está más a tope con los teams a ver vamos a calmarnos vamos a calmarnos porque cuando me ofusco me ofusco y no puede ser necesitamos un M9 al menos una doble hola no, no te quiero no te quiero necesito un M9 un algo, tío mira que es fácil encontrar una M9 mira lo que pido, ¿eh? una M9 no, no me voy a encontrar que tristeza a ver vamos a vamos a respirar hondo a ver debe haber una M9 una M9 nada necesitamos M9 aunque ese mierda ya me he liado adiós ya lo ha visto vaya digo, no me va a ver el team tiene buena mirilla el team tiene buena mirilla el team tiene buena mirilla le estoy intentando hacer el lío aunque no veo un pejo ay, menudo eso perdón no va a dejarme ¡oh, chaval! ¡oh, chaval! vale, vale cuírate, cuírate, cuírate oh, chaval vale, vale es que eran mejor los puños que la uy que la doble M9 es que madre mía vale, cuírate, cuírate tranquila tengo dos M9 estamos bien faltaría una saiga una saiga sería Hay unas Paz, que me equivoco al principio No era Spaz, era Saiga Ahora si tuviese otra M9 Otra M9 puede estar bien Otra M9 puede estar bien No me he dejado otra M9 ahí, no por casual No Vale, recargamos, recargamos Y vamos en búsqueda de una Saiga Me lo haría una Saiga, eh Oh, mira, doble M9, perfecto M9 por todos lados, armas no será Pero M9 al menos tenemos Un poco más de distancia Me gustaría, ¿no? Pero, bueno A ver, granada Una granada, por favor Gracias Cambiamos M9 Serían a muerto, tío Se me cansa el dedo M9 Son yo o ha mentado Oye, o sea, hay dos ahí arriba Pega el de ahí arriba He perdido mi momento Hola, hola, hola Lluvia granadas He perdido mi momento Vale He perdido mi momento Y no sé si voy a poder hacer nada ahora Sin granadas Las granadas son la clave Ya lo digo siempre Y ahí me hubiese venido muy bien Lo que pasa es que ha aguantado Ha aguantado la granada Prácticamente en la cara La ha aguantado en la cara Y el tipo Y encima una buena ráfaga de M9 Y aún así el tipo ha aguantado Bueno, esto me puede servir Para ver a alguien de lejos No podría haber una saiga Mira grosamente por aquí en el suelo Ahí estaría muy bien Para eso puede ser la clave No me deja ninguna granada ahí Una granada estaría bien Aquí habrán entrado Sí Ah, tampoco me intersevería Porque solo hay Solo hay Las Las Scars Scars, no La K Vale Una granada Es que la granada Pero bueno Vamos a intentarlo con la M9 La M9 es la clave, chicos Cuadruple M9 Ese será el título si ganó Si no, no Si no estáis viendo otro título Oh, tío No me jodas que tienes eso Ha como cambiado, ¿no? No estoy ahí ¿No tienes mirilla? Vale, por lo menos No me lo creo ni yo Vale, cerca no me interesa Pero el casco este sí No Oh, chaval Oh, chaval Cuánto se ha gasto de vida Cuánto se ha quedado Es que iba full, tío Una M9 no le iba a hacer nada Sobre todo si iba chetado De pastilla y demás Una M9 casi imposible bajarlo Si hubiese tenido una granada A lo mejor aún podía haber hecho algo Vamos a por la quinta partida No, lo estamos haciendo súper bien La verdad No, no me puedo quejar Dado lo que tenemos en mano No sé ni cómo soportar tanto Que la M9 Pero ahí estamos A ver Una DP28 Y una HK Bueno La DP28 Casi nunca la veo Pero una HK Hay otras probabilidades Sobre todo es que salimos cerca del búnker Cerca del búnker Aquí no se puede usar Pero siento rápidamente Y tengo la Buena mala suerte No, nada más no La buena mala suerte Y la buena mala suerte Sí, la buena mala suerte De que en la caja de aquí Suele salir una HK Si sale mal Entonces Por favor Que salga mal Que salga mal No quiero una Vector No quiero una Vector Cuando no quiero una Vector Me da la Vector Siempre me da una guadita HK ¿Y qué hago yo ahora? A ver Hemos dicho H Y ahora Digo, sabía Estoy muerto Bah Bah Tío Me he jugado Y el tipo este Ha venido con una escopeta Me cago en todo En fin, chicos Vamos a dejarnos por aquí Hemos perdido el reto Desgraciadamente Un pavo se te pone en la puerta Con una escopeta Como este hombre Que acabáis de ver Y de ahí no sales Directamente Y menos sin arma Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y dadle a la campanita Para suscribiros a ningún video De estos Ni ninguno De los que ya subiendo Así que nos vemos En el siguiente capitolito Adiós Adiós